Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y el día de hoy les vengo a hablar sobre otra paleta de mi colección, que es esta de la marca Colored Rain y se llama Queen of Hearts. Digamos que es famosa entre comillas aquí en Queen of Hearts. ¿Por qué digo entre comillas? Porque no muchos tal vez hablan sobre esta marca o sobre esta paleta, pero la gente que sí ha hablado o habla en sus videos sobre esta marca o sobre esta paleta, normalmente dice cosas muy positivas, muy buenas. Y bueno, pues el día de hoy vengo yo a hablarles sobre este producto. Así que si les interesa escuchar mi opinión sobre esta paletita, obvio, quédense aquí conmigo. Bueno, les cuento que esta paleta ya la tengo desde hace mucho tiempo. Realmente la pedí creo que el año pasado. ¿Por qué digo que la pedí? Porque esta marca realmente vende sus productos solamente en línea, según yo lo tengo entendido. Y si hace envíos a varios países del mundo, lamentablemente, por lo menos en este momento, o por lo menos cuando hice el pedido, no hacía envíos a México, lo que ya realmente ni me sorprende. Entonces yo pedí esta paleta y pedí un labial del que yo no les voy a hablar el día de hoy. Entonces yo hice el pedido y se lo mandé a mi mamá, con mi mamá, a su casa en Lituania. Y bueno, encontré el, bueno, no el recibo, sino la orden, digamos así, aquí. Y bueno, el labial me costó 17 dólares. Aquí ya ves la paleta 50 dólares. Puse un código de descuento, no sé de dónde lo saqué, porque ya no recuerdo, fue hace mucho. Y me hicieron un descuento de 1 dólar 70. Y el envío costó 12 con 50. Entonces en total todo me costó 77 con 80 dólares. Y más lo que mi mamá tuvo que pagar allá en Lituania de impuestos. Realmente no me salió nada barata esta paleta. Pero realmente de escuchar tantas buenas referencias, opiniones sobre este producto, dije, bueno, sí, la quiero tener. No importa que me cueste más de lo que realmente cuesta, digamos así. Porque obvio el envío entre Estados, o bueno, en los Estados Unidos es más barato. Y pues igual en otros países no tengan que pagar tanto impuesto. Yo qué sé, ¿verdad? Entonces pues mi mamá me la hizo llegar o yo unos meses después. Y pues desde entonces la he estado utilizando. Y ya la han visto en algunos videos. He utilizado uno que otro color en mis tutoriales. Pero no había hecho la reseña. Y bueno, primero que nada hay que decir que esta marca realmente yo no la conocí hasta que empecé a escuchar de vez en cuando en algunos videos. Y más que nada mencionar esta paleta. Y realmente esta marca, esta paleta alguna vez la lanzó como edición limitada. Entonces cuando me empezaron a hacer las ganas de tener esta paleta, me metí a la página y pues vi que realmente no estaba, no existía, que tenían otros productos labiales, otras sombras y todo esto. Pero que no tenían esta paleta hasta que el año pasado, creo que el pedido lo hice en octubre o así. Entonces creo que fue más o menos en octubre que volvieron a traer esta paleta. Y ahora ya no es edición limitada. Por si les interesa, metan la dirección de la página Coloredrain.com y chequen si hace envíos esta marca a su país, por si les interesa, digo. Entonces dije, bueno, ahora es el momento, tengo que aprovecharlo. Y de hecho este año pedí otra paleta igual, digamos que es del mismo estilo, si se puede decir así, pero por el momento no la tengo. Pero esa paleta sí la pedí con descuento. Y bueno, entonces, obvio yo no les puedo contar cómo llegó, en qué caja o algo así, porque llegó con mi mamá a Lituania, a su casa, digamos así. Pero creo que sí llegó en una caja. Pero en sí la paletita viene con una manga así o en una manga así, digamos, no tiene una cajita o algo así. Realmente es bonito esto, me gusta negro con dorado, se ve bastante bonito. Y aparte tiene color morado y rojo, como yo veo, unos puntitos morados y rojos. Pero realmente es muy sencilla esta parte, digamos, este cartoncito, no tiene nada de información. La paletita, sí, como pueden ver, es negra o lo era, porque tiene sombras por todos lados, realmente de mis dedos. Es un acabado así como esos suaves, no es como de las cosas de Nars, pero algo parecido realmente es de esos materiales que se ensucian realmente. Y bueno, aquí al final tienen la información, aquí los ingredientes arriba de las sombras mates y abajo los ingredientes de las sombras metálicas, porque hay de todo en esta paleta. Dice que está hecha en Estados Unidos y viene a la página de la marca Coloredrain.com. Dicen que es cruelty free y que tiene la vida de 12 meses, pero sabemos que las paletas o las sombras normalmente las podemos usar por más tiempo. Y bueno, dice que contiene 12 sombras y cada sombra tiene 1.5 gramos o 0.05 onzas. En total 17.5 gramos o 0.62 onzas es lo que contiene esta paletita. Volviendo al empaque, es un empaque de cartón que se sienta bastante de buena calidad, duro. Yo diría que bastante buena paleta para viajar. Tal vez su tamaño no tanto porque es bastante larga, pero en cuanto a, digamos que, a la empaque no creo que le pasaría algo en su viaje. Digamos así, se me ha caído un par de veces y realmente no le pasó nada. Bueno, aquí viene un detalle en dorado, porque todo por dentro es dorado, así que al cerrar se ve lo dorado, ¿verdad? Y bueno, aquí como vieron, vienen letras chiquitas Coloredrain y el nombre de la paleta que es Queen of Hearts. Tiene un espejo, pero no es por completo, o sea, en toda esta parte no se lo enseño porque está sucio y porque no quiero que se vean, digamos así. Pero es un espejito que, pues sí lo pueden ocupar. De hecho, el mío todavía trae el plástico. Casi nunca quito los plásticos si no me llevo las paletas de viaje. Entonces, sí, sí les puede servir, pero nomás que se va a estar cayendo. Tienen que ya sea agarrar así la paleta o poner algo, ¿no? Para que sostenga el espejo. Y bueno, entonces se puede cerrar así y estos... Bueno, cerrar, poner así el espejo. Y estos son los colores de la paleta. Yo sé que está sucia, está fea, pero eso no importa. Realmente de lo que quiero hablarles es de las sombras. Las primeras tres, aquí serían las metalizadas. A lo mejor estas dos serán más metalizadas que esta, pero realmente también lo es. Luego, dos siguientes son mates. La última también es metalizada. Estas dos son mates, metalizada, mate, mate y metalizada. Realmente cuando empecé a ver las fotos de esta paleta, o sea, de tanto escuchar sobre ella, y este, entonces empecé a buscar fotos, swatches y todo esto. Los colores, los que más me llamaron la colección, los y las que me conocen, ya saben que son los morados. Tiene un par de colores morados, pero también este color chocolate, se veía tan cremoso, que se llama The Throne, creo que se dice así. Realmente me llamó mucho, mucho la atención. Igual que este Your Majesty en sí, digamos que todos los colores me llamaron bastante la atención. Y bueno, entonces, ¿qué opino sobre estas sombras? Las sombras mate realmente se trabajan muy bien. Bueno, en general, tanto sombras mates como sombras metalizadas se trabajan muy bien, tienen muy buena pigmentación. Las sombras mate son menos, digamos, suaves que las metalizadas. Las metalizadas son sumamente cremosas, muy pigmentadas, muy bonitas. Las mates, algunas son cremosas que otras. Por ejemplo, la menos cremosa, la que se siente más así como rugosita, digamos así, es la Lady Ship, que es la morada, pero los tonos morados y los rojos, rojizos, tienden a ser menos suaves, menos cremosos. Pero esto realmente no me molesta tanto porque se trabaja perfectamente bien el tono morado. Lo utilicé el día de hoy y lo vendrán en el video tutorial que va a ser el siguiente video. Entonces, realmente no me molesta su textura siempre y cuando se trabajen bien las sombras. Y este es el caso realmente de esta sombra. Los demás también genial realmente. Y como siempre, yo les menciono los pros y los contras. Los pros son que la calidad de las sombras es genial realmente. Digo, algunas más cremosas que otras, pero todas se trabajan muy bien, se mantienen bastante bien en los párpados, bueno, en mis párpados al menos con prebase, ¿verdad? Un contra que tengo, y pues ustedes si ya me conocen ya dirán, yo creo, que a mí me falta un tono mate color piel, mi tono de piel color beige, digamos así, aquí para debajo del arco de la ceja, porque este tono que se ve como blanquito es medio como oro dorado, oro blanco, digamos así. Se ve un poco como ese halo blanquecino, ese halo dorado, no sé si se puede ver realmente en la cámara, pero realmente no es algo que yo quisiera poner debajo de mi ceja o de la ceja de quien sea, digamos así. Y esta sombra se llama Crown. A mí me gusta tener esta sombra, porque me gusta poner esta sombra aquí en el lagrimar o las sombras parecidas de otras paletas, no más que me falta una sombrita así beige, mate, color piel mate. En cuanto al color negro, si a ustedes siempre les falta o buscan en paletas sombra negra, pues en esta paleta no hay, pero yo no soy de esas personas. Las sombras negras casi nunca las uso o muy rara vez y siempre estoy feliz cuando encuentro un color café, café chocolate, digamos así. Y este color duchess es precioso, un color chocolate bien, bien bonito, así que para oscurecer hace bien su trabajo. Realmente no necesito ninguna sombra negra. Es un tono chocolate, o sea, un tono marrón, un tono café, bastante digamos que neutro, no es ni muy rojizo, ni muy frío, algo intermedio, digamos así, ¿no? Entonces en esta paleta realmente me faltaría no más una sombra. Aquí yo creo que le podría gustar esta paleta, o bueno, digamos en qué casos la podrían usar. Yo digo que esta paleta es bastante universal, tiene muchos tonos neutros como pueden ver, entonces es una perfecta paleta para día a día, para hacerse maquillaje, para ir a trabajar un poquito más cargado, menos cargado, ya depende del gusto de cada quien, ¿verdad? Este, pero también si les gustan paletas que tienen colores, o sea, si les gusta dar un pop de color en sus maquillajes, por ejemplo, entonces tienen, por ejemplo, este moradito que es precioso, también este color naranja es bello realmente. Obvio no encontrarán aquí colores como azul o verde, por ejemplo, amarillo, ¿no? O sea, no tienen esos colores, pero yo digo que con el naranja y con el morado es más que suficiente, bueno, al menos para mí. Y también tiene varios colores de transición según el gusto de ustedes, tal vez, o no sé, del humor del día. Por ejemplo, me sirve muy bien este, también este para ya seguir este como poniendo capas, este que es un poquito más morado, se ve precioso realmente. Y yo siento que también para diferentes tonos de piel les puede servir esta paleta, o sea, puede, cada diferente tono de piel puede encontrar una sombra de transición, por ejemplo, y ya ni hablar otras sombras, obvio, se verán en diferentes tonos de pieles. ¿Por qué? Se lo menciono porque la marca Color Drain es lo que le llaman en inglés Black Owned, o sea, la dueña, las dueñas, los dueños de esta marca son de tez negra, entonces, pues, obvio, cada que sacan sus productos piensan más, tal vez, en las personas de piel negra para que no tengan problemas con la pigmentación, que no se les ven las sombras o lo que sea. Entonces, esta es la opinión que tengo, que estas sombras deberían de ver realmente en cualquier tono de piel. Y pues nada, hasta aquí mi reseña, espero que les sirva de ayuda por si han estado pensando si conseguir esta paleta o no. Sinceramente, no sé aquí en México si se puede conseguir o dónde, si ustedes saben dónde, en alguna tienda física, en línea o lo que sea, por favor comenten debajo de este video para que otras personas lean los comentarios por si les interesa esta paleta o algún otro producto de la marca, porque no, si a mí me preguntan si a mí me gusta esta paleta, yo digo que sí, a mí me encanta realmente, no puedo quejarme de su pigmentación, como les acabo de decir, es perfecta para día a día, pero también pueden hacer maquillajes más dramáticos, más ahumados para la noche, para una boda, para un cumpleaños, o sea, qué sé, verdad, o sea, algo más dramático, más cargado. Tienen un par de pops de color y, este, no más a mí me falta un tono beige, pero bueno, lo puedo encontrar, este, en una, o sea, usar una sombra individual o usar una, una paleta que tenga un color así, pero realmente yo, este, no puedo quejarme nada de esta paleta de su pigmentación, de sus sombras, a mí me gusta mucho y se la recomiendo muchísimo. Si ustedes la tienen, por favor también compartan sus opiniones debajo de este video, compartan este videíto en sus redes sociales, suscríbanse a este, su canal, les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video, que va a ser un tutorial hecho con esta paletita, así que no se lo vayan a perder. Bye, bye.